Cuando sale el sol por la costa sureste de Chadamquén, sale por un paisaje rico y colorido. Sale en una comunidad con una gran diversidad técnica y cultural y profundas raíces históricas. Pero no deje que la serenidad le engañe. Chadamquén es un próspero centro de innovación lleno de pensadores creativos que forjan nuestras rutas y desarrollan técnicas pioneras y procesos especializados. La innovación próspera aquí y las razones son claras. En el centro del suroeste de Ontario, Chadamquén está situado a una hora en coche de los tres pasos fronterizos principales con los Estados Unidos y con acceso a un mercado de 17 billones de dólares. La autopista más transitada de Norteamérica, el canal de los Grandes Lagos y tres vías férreas, aseguran entregas a tiempo a los mercados mundiales. Centros de excelencia de todo el mundo buscan en Chadamquén fabricantes avanzados, producción industrial y empresas tecnológicas y agrícolas, pensamiento innovador y trayectorias para el éxito. Día a día en Agricultura, Industria y TIC, trabajamos con investigadores universitarios para desarrollar nuevos procesos con materiales exóticos. Rodeado de lagos y con el histórico Támesis cruzándolo, el agua da vida a miles de hectáreas de tierra rica y fértil, tierra que produce casi todo lo que se puede cultivar en el mundo. Tanto si es un campo de tomates maduros, un manzanar con fruta fresca o un extenso viñedo ofreciendo lo mejor para un gran cavernet, Chadamquén crece para todo el mundo. Abundante, bonita, generosa, merece la pena conocer la faceta industrial de Chadamquén. Tiendase por nuestros amplios espacios abiertos, pise el rico y fértil suelo, cruce nuestras imponentes extensiones de agua potable y hable con nuestros infatigables ingenieros, técnicos en TIC, comerciantes, granjeros, mentes creativas y maravíllese de los bajos costes comerciales. Y mientras disfrutamos de los logros empresariales, no olvidemos que todo se debe a la gente, aquellos que quieren una carrera apasionante pero exigen la mejor educación para sus hijos, multilingüe, primaria, secundaria, colegios y campus universitarios, aquí en sus pueblos. Aquellos que saben que tienen una excelente sanidad aquí mismo, con profesionales respetados. Y los que disfrutan también de las cosas buenas de la vida. Teatros y galerías, ríos y lagos, playas y restaurantes. Y nuestros hogares, perfectos para familias de cualquier tamaño y situación económica. Chadamquén vive el sueño sin que sea caro. Es el impulso de nuevas ideas y el fomento de la innovación. De costa a costa, es lo que encontrará en Chadamquén. Chadamquén vive el sueño sin que sea caro. Chadamquén vive el sueño sin que sea caro. Sí, pero sin que sea caro. La América del Nado mata